Tengo en casa Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Los dos me quieren aquí Los dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Y a las dos las quiero yo Y esto va también Para todas las madrecitas Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Oh mamá te quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Oh mamá te quiero yo Las dos me quieren aquí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo Y a las dos las quiero yo Y a las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo A las dos las busco y las llamo Y a las dos las llamo A las dos las llamo Toda es alegría 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 Música